Tengo entendido que el lunes inicia la selección de las ternas para las vacantes que ya hay en el Poder Judicial, creo que son tres espacios, ¿no? ¿Qué puedes decir al respecto? Bueno, a partir del lunes yo espero que a través del Poder Ejecutivo se nos haga llegar o se empiece a presentar el tema de las ternas para los nuevos magistrados o magistradas, dependiendo el tema, serían tres personas por cada terna, en este caso estamos hablando de nueve personas que tendrían que cumplir con los requisitos específicos impuestos en la ley para que nosotros como comisión valoráramos en su momento el procedimiento de cada uno de ellos, el verificar que efectivamente cumplan con los requisitos que se están manifestando y presentar las ternas al Pleno del Congreso para que se pueda definir quiénes serían los tres nuevos magistrados o magistradas. Los nombres de las nueve personas, pues son tres ternas, ¿los nombres de las nueve personas las va a poner el gobernador, las va a poner alguna bancada partidista o va a salir de alguna asociación? ¿De dónde van a venir estos nombres, señor? En este caso, como lo dice la ley en base a lo que modificamos, la propuesta es directamente del Ejecutivo, él es quien propone la terna. Estoy totalmente de acuerdo y abierto a que pueda haber una injerencia por parte de diversos grupos sociales involucrados en los temas para que puedan ellos inclusive acercarse al Ejecutivo para hacerle la propuesta de algunas personas que pudieran ser susceptibles de poder ingresar dentro de estas ternas. Pero aquí en el Congreso nosotros tendremos que revisar lo que nos presente el Ejecutivo. ¿Hay dados cargados para nombrar alguno o todavía no se saben los nombres, diputado? No hay absolutamente ningún nombre en la palestra, estamos en espera en este momento de que la próxima semana se pueda entregar las propuestas por parte del Ejecutivo y hasta ahorita no suena a nadie. Si te das cuenta, ni siquiera en medios de comunicación está sonando o alguien haya levantado la mano diciendo, a mí me gustaría. En este caso, hasta el momento no sé absolutamente nada de propuestas. Hay diversos comentarios en las redes sociales, sobre todo, diputado, que se estaría violando la autonomía del Poder Judicial al aumentar el número de magistrados por decisión unánime del Congreso del Estado. Mira, es respetable la opinión de cada uno. En este caso, nosotros tenemos que velar por el progreso de Quintana Roo. Sabemos que es la carga que queda dentro del Poder Judicial en base a las denuncias, a las demandas, a los procesos, a tener un crecimiento, porque sigue teniendo un crecimiento el Poder Judicial. Cada vez tenemos que darle mayores herramientas al Poder Judicial para poder ir determinando los resultados eficientes que está buscando la ciudadanía. No queremos que haya rezago en materia del Poder Judicial en los dictámenes que vayan dando los jueces y los tocas a los cuales tienen que dictaminar por parte de los magistrados. Esto es parte del trabajo. Hay un crecimiento, sí, de tres magistrados, pero también habrá un crecimiento de juzgados, de jueces, de secretarios, de acuerdos, porque tiene que tener una hecomunía el Poder Judicial de crecimiento en el Estado. Tenemos que darle a la sociedad la garantía de que va a haber los espacios suficientes para poder llevar la tramitación de cada uno de los problemas que van teniendo. Estamos en un gobierno austero, al menos en el discurso, diputado. El aumento de estos tres magistrados impactaría tan solo en los gastos, por el capítulo mil, por esas tres personas, alrededor de tres millones, tres millones y medio de pesos. Y con lo que me dice usted, se aumentaría muchísimo más la nómina del Poder Judicial. ¿Es viable esto? Está contemplado ante el presupuesto que se vaya a presentar. Por eso es que se autorizó por parte del Congreso el 2.27% de lo que sería el presupuesto dentro del Poder Judicial, precisamente pensando en el crecimiento que tiene que tener. Va a haber un aumento en las arcas del Poder Judicial en materia del presupuesto mínimo que estamos implementando, que auxilará en base a lo que determine la Federación que sea el presupuesto del Estado. ¿A qué voy con esto? El presupuesto anterior fue de 24 mil millones aproximadamente. Normalmente tiende a subir, pero si nos vamos por los 24 mil millones como base, el 2.27% es suficiente crecimiento. No al 100% de lo que quisiera el Poder Judicial, lo entendemos, pero también tenemos la Fiscalía que tenemos que darle las herramientas para que pueda cumplir con la parte correspondiente. Entonces, en este ámbito sí va a haber un aumento dentro del presupuesto del Poder Judicial que le va a permitir el tener el crecimiento que estamos buscando en base a lo que estamos como Congreso del Estado valorando. Para que no sea el sistema diputado, se va a elegir Fast Track, ya hay una fecha para definir los nombramientos de estas personas. ¿Para cuándo tentativamente ya estarían electos? Mira, estamos hablando que a partir de la publicación tenemos 15 días naturales, bueno, tienen 15 días naturales para poder presentar las ternas al Congreso del Estado. Hay un procedimiento en el momento que presenten las ternas, tendremos algunos días para nosotros revisar dentro de comisiones la documentación que se presente, certificar que efectivamente cumplen con los requisitos y a partir de eso notificar al Pleno de quienes cumplen con los requisitos y en base a eso ya hacer el nombramiento de los mismos. Estamos hablando que los próximos 20 días ya podríamos estar teniendo nuevos magistrados. Antes de finalizar el mes de noviembre, entonces ya había los nuevos magistrados. A finales de noviembre ya los debemos de tener. ¿Entran en funciones este año o entran a partir del ejercicio 2017? En base a lo que estamos, a lo que propusimos dentro del Congreso, obviamente el nombramiento se da en este año, pero dentro del ejercicio 2017 es donde vendrá el recurso destinado específicamente para el crecimiento de sus magistrados. Diputado, última pregunta. Ayer se llevó a cabo un, ¿qué se puede decir, altercado o intento de altercado en la Casa del Campesino? Creo que removieron a la que estaba el director de la señora Guadupe Rosado Pat. Creo que pidieron su intervención. Usted acudió, tengo entendido que hoy, a la Casa del Campesino. ¿Qué pasó en ese lugar, diputado? Bueno, yo creo que te puedo comentar que efectivamente ayer platicé con Lupita, pues es una amiga de mucho tiempo. Desde la época de mi padre ya estuvo a cargo de esta estancia para estudiantes principalmente, que era la Casa del Campesino, donde normalmente llegaban campesinos que no tenían recursos económicos para tener donde dormir. Luego se fue transformando ya en un albergue más formal para hijos de campesinos estudiantes foráneos. Y obviamente pues tenemos que hay que ser muy respetuosos de las administraciones. Los niveles a nivel dirección son removidos normalmente. Entiendo que Lupita está muy encariñada con esa área, pues lleva muchos años trabajándola. Sin embargo, pues la decisión ya fue tomada. Ella ya no estará a cargo de ir entre una persona nueva. Lo que a nosotros nos compete es ver que los jóvenes mantengan y mejoren las condiciones dentro del mismo albergue estudiantil para que pues el funcionamiento del mismo sea el mejor para ellos. O sea, tenemos que ver por los jóvenes. Soy muy respetuoso de las decisiones de quienes las hayan tenido que tomar, pero también tenemos que entender que todo cambio es bueno. Tenemos que dejarle el beneficio de la duda. Y pues son ciclos. Unos empiezan, otros terminan. La verdad, puedo decir que estoy satisfecho con mucho de lo que me vi involucrado en el trabajo de Lupita dentro de este ámbito del albergue. Sin embargo, pues tenemos que ser respetuosos de las decisiones que se están tomando y dar el voto de buena voluntad y esperar de que las cosas sean para bien de los jóvenes.